El gobierno actual llegó a la mitad de su mandato y con el reto de la pandemia COVID, la creación de programas sociales no tuvo espera y benefició a cerca de 4 millones de hogares en esta emergencia sanitaria. Muchas veces hablan cosas que no son y las cosas que uno no verlas no las cree. Así lo piensa a doña María Ema, luego de que el Departamento Nacional de Planeación la hiciera beneficiaria de Ingreso Solidario. A mí me pareció muy bien por parte del gobierno que está ayudándonos con ese bonito. Ingreso Solidario y devolución del IVA se destacaron como los salvavidas insignia que lideró el DNP, pero silenciosamente más acciones fueron desarrolladas. Hicimos parte del equipo de gobierno y lideramos la reforma al Sistema General de Regalías. Hicimos un barrido excepcional en estos dos años del CISBEN. Cuando llegamos faltaban 910 municipios para poder terminar el CISBEN 4. Al día de hoy hemos llegado a más de 800 y solo nos faltan 37. Y al final la evaluación de este balance la dieron los propios colombianos. Uy, bien, me parece fabuloso. Muy bien, ¿para qué?